Orión Chano Orión Chano Hola que tal amigos de Canal 3 Multivisión siempre estamos aquí en nuestro cemento de arte y el día de hoy pues vamos a trabajar siempre en nuestro proyecto y vamos a hacerlo siempre con los dedos una de las cosas es porque con los dedos podemos experimentar de lleno o palpablemente lo que son los pigmentos de los colores entonces comenzamos acá desarrollando nuestra obra y vamos a utilizar una hoja de 120 gramos la cual pues la vamos a recortar con los dedos para poder ir creando los volcanes de esta obra y así pues ustedes pueden también en su casa experimentar esta forma de poder hacer árboles utilizando como un molde lo que es por ejemplo una hoja de 120 gramos la partimos y con los dedos pues la comenzamos a rasgar una de las funcionalidades es que nosotros hay que saber un poco sobre lo que es la teoría de los colores por ejemplo vamos a trabajar en esta obra con los colores que predominan con los colores fríos los colores fríos pues son todos aquellos colores que donde predominan más el color por ejemplo el azul, el celeste, el verde también está clasificado como unos colores fríos y algunas por ejemplo combinaciones de colores cálidos en este caso con el color anaranjado entonces acá ustedes ven que estamos haciendo el volcán y posteriormente pues pasamos a elaborar también lo que es el follaje o los árboles que este lago tiene al fondo y por último pues le damos una forma de reflejo con la yema de nuestros dedos siempre y así vamos a ir terminando nuestra obra también tenemos en cuenta que esto pues lleva algunas por ejemplo algunas bases en donde vamos a rematar o a terminar con nuestra obra una de las cosas importantes es que nosotros cada obra tiene que tener armonía la armonía se concierne a que una obra que no tenga armonía es una obra muy monótona entonces tenemos que darle armonía y también tenemos que darle balance el balance es por ejemplo parto por la mitad y veo cuánto elemento tengo al lado derecho y cuánto elemento tengo al lado izquierdo y de ahí pues parte lo que es todo lo que es el balance en una obra todos esos conocimientos pues se van adquiriendo y podemos irlos transmitiendo y por cierto pues ya Casa de la Cultura de Chiquimulía nos ha enviado una invitación al colectivo de arte de Tazisteco para que podamos intercambiar pues por ejemplo todo el trabajo que nosotros tenemos y estamos invitados para este sábado 23 de octubre a partir de las 8, 8, 8 y media de la mañana ahí en el parque de Chiquimulía creo que es justo Rufino Barrios el nombre del parque de ahí de Chiquimulía en donde vamos a estar exponiendo si alguien quiere ver mis cuadros, mis obras pues puede llegar ahí vamos a estar compartiendo con la linda gente de Chiquimulía y vamos a estar a tipo 2 de la tarde más o menos aproximadamente por ahí en donde vamos a estar pues quizás compartiendo algunas experiencias con muchos artistas de Chiquimulía para mí es un gran gusto estar con ustedes les saludo al profesor Tadeo de la Rosa siempre con ustedes en su segmento de arte les deseo una muy buena noche odio al chino odio al chino odio al chino odio al chino odio al chino